y necesito hablar contigo a esta hora que te pasa papá porque está tan en el fuego lo que pasa es hijo es con alguien en especial de esta familia que le pasó entonces en verdad te dejaste engañarte y dijiste que nos traicionara a nosotros pero de qué hablas hijo que pasa que sabes que por favor usted entra por acá normal bueno desde el día de hoy les declaro fin a la guerra entre salseros y merengueros ellos van a traducir y por obvias razones pues muchas veces pasan huecos porque ya hay una química que se había establecido en las funciones pasadas eso pasa y eso es normal ok cuando hay cambios de elenco pues tenemos que tratar de acoplarnos a nuestros compañeros y eso solamente va a ocurrir si los escucharon los señores aquí no todo el mundo puede dirigir aquí sabe no pueden esperarse yo soy cura no soy detective pero si yo soy cura no soy detective padre Lorenzo pero usted es el indicado para ayudarnos a nosotros por favor ya vimos donde viene la cosa se dan cuenta en qué lío se han metido ay padre si pero queremos que también usted se meta padre que me meta entre la pelea de tantos años de sus dos familias pero padre usted es imparcial usted escucha cucuyuela hijo hizo silencio por San Miguel Arcángel no es bien duro sino que tiene la gente aquí el chisme corre como pólvora bien duro a